¿Qué es el Departamento de Arauca? Lo que necesita son acciones conjuntas entre la fuerza pública que yo considero está maniatada por este gobierno y no los han dejado actuar, no los han dejado accionar y a su vez necesita un acompañamiento de la Fiscalía que en el Departamento de Arauca no ha rendido los frutos que uno quisiera que se rindieran. Acá tiene que haber unas acciones conjuntas y decididas que permitan el acompañamiento de ese accionar militar por parte de la fuerza pública y de policía, pero que también se den unas judicializaciones. Judicializaciones de personas que aun cuando no son militares armados de esos grupos armados ilegales como el ELN y las mal llamadas disidencias, sí hacen parte de esas estructuras ilegales. Entonces acá ojalá y esos consejos de seguridad que se vienen presentando y que se van a presentar en el municipio de Tami den resultados operacionales, pero también den resultados judiciales sobre aquellas personas que ayudan a esos grupos armados ilegales en el departamento a que continúen con el terrorismo, a que continúen con la extorsión y a que continúen cada vez más arruinando el departamento de Arauca. Cuando se habla de esas personas, ¿de quién se habla? Hermano, yo creo que aquí hay que tener la claridad de que como lo ha venido afirmando los procesos judiciales, aquí hay personas que tienen que ver con las juntas de acción comunal, aquí hay personas que tienen que ver con las organizaciones o las mal llamadas organizaciones sociales, aquí tiene que ver parte política que han venido financiando eso. O sea, no es gratis el solo hecho de pensar que hoy en día dos gobernadores o los dos últimos gobernadores del departamento de Arauca hayan tenido unos vínculos o estén detenidos por tener vínculos con el ELN. Yo creo que ese contubernio se tiene que acabar porque no solamente es el guerrillero armado el que le está ocasionando un mal al departamento, sino aquellas personas de cuello blanco o personas que se hacen pasar por parte civil de una sociedad civil y de una u otra manera ayudan a que ese terrorismo se cristalice a través de la utilización de los dineros públicos. Nosotros conocemos que a través de la historia el departamento de Arauca es el territorio colombiano que más ha arrojado vínculos entre la política y la guerrilla en particular del ELN. Manuel, el aumento del pie fuerza que habla de 15 pelotones, esto no va a garantizar la seguridad. ¿Cuál es la sugerencia suya que le hace al gobierno que implemente en Arauca en materia de seguridad? Aquí pueden meter 200 batallones, pero si los van a encuartelar y los militares no tienen ese permiso por parte del gobierno nacional de accionar entre los grupos que hoy en día están tratando de adelantar unos procesos de paz con el gobierno, no va a pasar nada. Entonces no se trata de la cantidad sino de las facultades que tengan esa fuerza pública de poder adelantar operaciones en el territorio y sobre todo el acompañamiento también de fiscalía. Nosotros sabemos y como araucanos sabemos que la fiscalía tiene que tener información de las personas que le colaboran, entonces hay que empezar a judicializar a esa gente que le ayudan a esos grupos terroristas para que esa moral, digámoslo, de esa gente que tanto daño le ha hecho a este departamento se le empiece a bajar y a la vez esa moral de la tropa empiece a subir porque lastimosamente la tropa está desmoralizada. O sea, aquí pueden traer 250 batallones, pero no va a pasar nada siempre y cuando los traigan a condicionarlos y a no dejarlos actuar dentro del territorio. O sea que prácticamente puede decir que nada sirve que envíen fuerzas militares, pero el gobierno nacional los tiene manateados porque no los deja actuar en contra de estos terroristas. Totalmente, Carlos, la cuestión acá es que no ganamos nada nosotros con que manden ejército y el ejército no puede adelantar operaciones en contra de esos grupos armados que le vienen causando tanto terror a los araucanos. Música 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 Gracias por ver el video.